¡Famil! ¿Qué? Parecen buitres ahí. ¿Qué pasa? Ya se enteraron para quién están trabajando, ¿ah? Sabemos que ha estado jugando con la memoria de mi Nelicita. Te conocemos un montón de bajezas. Pero con mi viejita, nadie se mete. ¡Ahora! ¡Es una emergencia! Se hará justicia. ¡No! ¡No! ¡Suélteme! ¡Auxilio! ¡Los rusicos me llevan! ¡No! ¡No! ¡Auxilio! ¡Policía! ¡Auxilio! Que sea la última vez que Ratatouille profana el nombre de la abuela. ¿Ustedes creen que Alesia se moleste conmigo? ¡No! ¡Si se lo explicas bien! ¿Qué fueron esos gritos? ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Nada! ¡Sólo estábamos linchando a alguien! ¿Sólo linchando a alguien? ¿Alguien que se lo merecía? ¡Por supuesto! ¡Ah! ¡Entonces está bien! ¿Qué te pasa, Maripaz? Tranquila, mamá. Ya te vas acostumbrando. ¡Mijú! Espera, ponlo acá. Ponlo acá. Oye, ahorita voy a terminar con la llantita. Ya. ¡Este señor! Ya está la llanta. ¿Llanta delantera? ¿Llanta trasera? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya está? Gracias. Adiós. ¿La quita? Pruebe, por favor. Pruebe, pruebe. Bien bonito, aconsejas. No, pero es para... A ver si lo sigues tú también. ¡Ah! ¡Retrocede! ¡Suba, suba! ¡Ahora, espera, espera! ¡Llévalo, llévalo! ¡Uy! ¡No! ¡No se fue de cabeza! ¡Ah! ¡No se fue de cabeza, espera, espera! Mar, ¿refiniste y calgaron a la lista para hacerlo verdad? Hola. Eh... No me había dado cuenta. ¿Qué haces por aquí? Las pararon, arregló mi camión, mam. Y mira, me ha hice otro carrito. Está muy lindo. Bueno, ya me voy. ¡Aww! Así es la chamba, campeón. Aparte, hoy ya tengo una sesión de fotos. ¿En dónde? En el taller. ¿Cómo así? Para promocionar. Le hablaron a Cristóbal también para que haga la sesión. ¡Venga, que me voy, amigo! Cuida el carro, por favor. ¿Ya? Que tiene garantía. Ese motor tiene garantía medio año. Ya. Cuídate. Cuídate. Y voy a ordenar esto. Chao, Tere. Ya. Chao. Chao. Claudio, ayúdame con las sillas y con la mesa. Claudio. Claudio. Pero. model E ¡Uy! dock coordination 2 4 1 2 2 2 2 à ¡Suscríbete!